Hola amigos, aquí estamos de vuelta con su actualización del mercado para los condados Pierce, King y Snohomish. A medida que nos vamos acercando hacia el otoño, seguimos viendo cómo los precios de las viviendas van subiendo, a pesar de que la gente pensaba que iban a bajar por las altas tasas de interés. En el condado de Pierce, el precio medio de venta ha aumentado de $522,000 a $554,000. En el condado de King vimos un aumento de $819,000 a $862,000 y en el condado de Snohomish subieron de $675,000 a $747,000. Pero entonces, ¿por qué los precios siguen subiendo cuando muchos compradores pensaban que iban a bajar por las altas tasas de interés? Bueno, claramente eso no ha sido el caso. Pero la Reserva Federal ha dicho que sí van a empezar a bajar las tasas de interés. Sin embargo, es importante recordar que aunque las decisiones de la Reserva solamente van a influir en el mercado porque la tasa de interés no está directamente conectada con la tasa de interés de la Reserva. Pero cuando Jerome Powell habla, el mercado sí escucha. Pero entonces, ¿eso qué significa con la tasa de interés y para los compradores? Si vemos que la tasa baja al 5%, es muy posible que más compradores van a entrar al mercado, lo que podrá hacer que los precios suban aún más por el aumento de demanda. Eso de pronto no es la mejor noticia si estás pensando en comprar una casa, pero de pronto una buena noticia para los que compraron casa en los últimos años, ya que van a tener la oportunidad de poder refinanciar su casa, que tienen un interés del 6% o el 7% a una tasa menos de interés. ¿Y qué va a pasar con los compradores nuevos? Lo difícil va a ser para los compradores que tienen el mínimo enganche, porque a medida que los precios van subiendo, podrá ser más difícil para aquellos que tienen que entrar al mercado porque ahora están entrando a un mercado mucho más competitivo. Pero si usted tiene curiosidad por saber cómo esto lo puede afectar, solamente me tienen que llamar. Siempre estoy feliz por poder ayudarlos y aquí nos vemos el próximo mes.